Hoy en día existen millones de cristianos que afirman haber recibido una experiencia llamada el bautismo en el Espíritu Santo. Esta doctrina ha sido tan influyente que ha llegado al catolicismo romano con la renovación carismática católica. La Biblia también nos declara el énfasis en esta doctrina ya que aparece en los cuatro evangelios y es muy detallada en Hechos de los Apóstoles. Es por eso que hoy hablaremos acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Empezaremos definiendo el término bautismo que viene del griego baptizo que significa estar sumergido y en la Biblia vemos varios tipos de bautismos. En agua el que hacía Juan el Bautista para arrepentimiento y perdón de pecados, el de Jesús que también era en agua pero era como testimonio público de nuestra fe representando su muerte, sepultura y resurrección y también el mismo Señor nos habló de un bautismo en el Espíritu Santo. Y este es una promesa dada por Dios, la cual consiste en que el creyente es sumergido e investido de poder en el Espíritu Santo para ser un verdadero testigo de Cristo. Y este concepto lo vamos a desarrollar. ¿Por qué decimos que es una promesa? Porque Dios nos prometió esto por medio de la boca de sus profetas, en el Antiguo Testamento por medio de Joel en el capítulo 2 versículos 28 y 29 y además en el Nuevo Testamento por el profeta Juan el Bautista y nos dice así, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así mismo Jesús en Lucas 24, 49 lo llama una promesa de mi Padre y los apóstoles también lo llamaron una promesa para todos en Hechos 2, 39. Esta promesa tuvo su cumplimiento en el día de Pentecostés, narrado en Hechos capítulo 2 y Pedro hace alusión y referencia al profeta Joel diciendo lo siguiente Más esto es lo dicho por el profeta Joel y en los posteriores días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán ahora veremos que consiste en ser investidos y sumergidos en el poder del Espíritu Santo y esto nos dice Lucas 24, 49 He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto también Hechos 1, 8 nos dice lo siguiente Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra En este último texto también nos habló que era para ser testigos de Cristo ¿Y qué significa ser un testigo de Cristo? Es alguien que conoce y ha experimentado a Cristo de tal manera que es capaz de testificar de Él con una gran convicción interna y con obra poderosa en el Espíritu Santo Incluso está dispuesto a dar su vida por este testimonio Cuando decimos que un testigo conoce a Cristo no nos referimos a un conocimiento intelectual Cuando decimos que ese testigo da testimonio de Jesús no nos referimos a que tan solo predique la palabra de Dios sino que lo haga con una convicción interna y que se vea la obra poderosa del Espíritu Santo cuando lo hace Pues Pablo dijo lo siguiente en este pasaje en Corintios Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios Además la etimología de testigo nos lleva a la palabra mártir que significa aquel que muere por la causa que testifica y esto lo vemos en Esteban que la Biblia lo llama mi testigo también lo vemos en Antipas en Apocalipsis y los mismos apóstoles fueron testigos verdaderos de Cristo porque entregaron tiempo, salud y muchas cosas más por el reino de Dios Para afirmar esto vamos a ver la actitud de los apóstoles antes y después de ser bautizados en el Espíritu Antes según la palabra de Dios vemos que dudaban a pesar de tener al Cristo resucitado Además estaban encerrados en cuatro paredes por temor a los judíos por ello no tenían valor y denuedo para hacer la obra de Dios Sin embargo después de ser bautizados en el Espíritu en Hechos 2 vemos a unos apóstoles más convencidos de su llamado dispuestos hasta dar la vida por Jesús Además el Espíritu Santo les respaldaba con señales, prodigios y milagros Ahora veremos otros términos que se usan en la Biblia para referirse al bautismo en el Espíritu Santo pues no siempre se le llama como tal Entre ellos están Existen eventos detallados en el libro de los hechos donde ocurrieron el bautismo del Espíritu Santo Entre ellos están Pentecostés, Hechos 2 Samaria, en Hechos 8 Saulo de Tarso, en Hechos 9 En la casa de Cornelio, en Hechos 10 En Éfeso, Hechos 19 Ahora responderemos a unas preguntas comunes sobre este tema Primero, ¿cuál es la diferencia entre recibir al Espíritu Santo por primera vez y recibir el bautismo en el Espíritu Santo? La primera vez que recibimos al Espíritu Santo dentro de nosotros es cuando nos arrepentimos Según Efesios 1.13 Cuando nosotros oímos el Evangelio y creemos en él fuimos sellados con el Espíritu de la promesa Esto nos da la seguridad de que somos salvos y también hijos de Dios Sin embargo, no debemos confundir esto con el bautismo en el Espíritu Santo La cual es una experiencia distinta y subsecuente a la conversión Y daremos los siguientes argumentos Número 1 Los apóstoles ya eran creyentes y se habían arrepentido antes del bautismo en el Espíritu Santo Pues el Señor Jesús les dijo que se alegren y se gocen porque su nombre ya estaba escrito en los cielos Además, en Juan capítulo 14 verso 17 les dijo que tenían al Espíritu Santo morando en ellos Y en el capítulo 20 y 22 les sopló para que reciban el Espíritu Santo De una u otra manera la Biblia nos relata y confirma que ya eran creyentes morando en ellos el Espíritu Santo antes del suceso de Pentecostés También vemos a los samaritanos quienes ya eran creyentes habían aceptado la palabra dicha por Felipe y se habían bautizado en agua y recibieron posteriormente el bautismo en el Espíritu Santo cuando Pedro y Juan les impusieron las manos y esto lo veremos en Hechos capítulo 8 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan los cuales habiendo venido oraron para que ellos recibiesen el Espíritu Santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo Es importante aclarar que esta frase recibir al Espíritu Santo en contexto se refiere a ser bautizados en el Espíritu Santo como habíamos aclarado antes que existen otros términos para este mismo suceso Otro caso es Pablo quien se convirtió en el momento de la visión en camino a Damasco empezó a orar y pasaron tres días después hasta que vino Ananías y le dijo hermano Saulo porque ya era parte del cuerpo de Cristo y también le impuso la mano y fue lleno del Espíritu Santo También en Éfeso sucedió lo mismo ya que había discípulos de Juan el Bautista que no habían conocido acerca de Jesús y el Espíritu Santo pero vino Pablo les predicó el mensaje ellos lo aceptaron se bautizaron en agua y luego también les impusieron las manos y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo En el caso de Cornelio vemos que era un hombre justo y piadoso delante de Dios que oraba y daba sus limosnas Aquí vemos ya una intervención convencedora del Espíritu Santo aún antes de conocer el mensaje de Cristo Pero tras la predicación de Pedro Cornelio aceptó ese mensaje y también fue bautizado en el Espíritu Santo Entonces, por estos relatos yo creo que la palabra es clara en afirmar que el bautismo en el Espíritu Santo es un suceso o experiencia distinta y subsecuente a la conversión Otra interrogante frecuente es ¿Acaso 1 Corintios 12.13 no nos dice que todos los creyentes ya hemos sido bautizados en un mismo Espíritu? Y el texto en mención nos dice lo siguiente Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu Vamos a explicar la distinción entre este pasaje de 1 Corintios y lo que pasó en Hechos 2 En 1 Corintios vemos que el que bautiza es el Espíritu Santo ya que introduce o sumerge al nuevo creyente para que sea parte del cuerpo o de la familia de Cristo pero en Hechos 2 vemos que es Jesús quien bautiza al creyente para que sea investido de poder en el Espíritu Santo Entonces en resumen sus propósitos son distintos en Corintios se busca que el creyente sea parte del cuerpo de Cristo en la conversión pero en Hechos es una investidura de poder para que el creyente haga la obra de Dios Otra duda frecuente es si el hablar en lenguas es la única evidencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo Y aquí existen dos opiniones la primera y la cual yo también creo que si es la única evidencia el hablar en lenguas de ser bautizado en el Espíritu Santo ya que en la mayoría de casos donde nos relatan el bautismo en el Espíritu Santo se ve acompañado el hablar en lenguas como pasó en Pentecostés con los apóstoles donde hablaron en diversos idiomas humanos dados por el Espíritu También esto mismo pasó en la casa de Cornelio donde los gentiles hablaron en lenguas que magnificaban a Dios y Pedro al ver esta señal lo relacionó con el bautismo en el Espíritu Santo y afirmó que era lo mismo que les había pasado a estos apóstoles en Pentecostés En Hechos 19 también vemos que hablaron en lenguas y profetizaron pero existen dos excepciones y esta es en el caso de Saulo de Tarso donde no habla la Biblia que cuando Ananías le puso la mano habló en lenguas sin embargo si nos vamos a Primera de Corintios vemos que Pablo declara que si hablaba en lenguas es decir que podemos inferir que si bien el relator en Hechos no declara esto Pablo si recibió esta señal y por último está el caso de Hechos 8 donde vemos que los samaritanos que fueron bautizados en el Espíritu no hablaron en lenguas y esto ha producido que muchos crean que no es la única evidencia sino es una más ya que otras evidencias pueden ser que el creyente tras ser bautizado en el Espíritu ejerza otro tipo de dones como el de sanidad de milagros y etc y también respetamos este punto de vista y agregamos que muy al margen de hablar en lenguas o no se debe evidenciar en la persona bautizada en el Espíritu el poder para hacer la obra y ejercer el servicio de Dios si deseas conocer mucho más acerca del don de lenguas y sus tipos no te pierdas nuestro próximo video a esto también muchos se preguntan ¿existen requisitos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? el requisito importante es arrepentirte y tener una fe activa en la obediencia a Cristo ya que miremos el contexto de cómo recibieron estos hombres el Espíritu Santo los apóstoles según Lucas 24 y Hechos capítulo 1 se congregaban en la iglesia alababan a Dios con ánimo oraban y ayunaban unánimes y es en ese contexto que fueron bautizados en el Espíritu también miremos el caso de Cornelio que era un hombre piadoso justo oraba y tenía experiencias con ángeles y es en ese contexto que fueron bautizados en el Espíritu y la declaración más importante para esta pregunta es la que hace Pedro en Hechos 5 32 que nos dice lo siguiente y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedece ¿Qué diferencia hay entre el bautismo y la llenura en el Espíritu Santo? Cuando hablamos de bautismo en el Espíritu Santo nos estamos refiriendo a una experiencia única y definida que marca la vida del creyente para siempre como lo que pasó con los apóstoles en Hechos 2 pero la llenura en el Espíritu es algo repetitivo en el creyente que se puede lograr tras una búsqueda constante a Dios en la oración en la palabra y en la alabanza y esto nos dice Pablo en el siguiente pasaje No os embreguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones Otra pregunta común es ¿podemos hacer doctrina del libro de los hechos? Y la respuesta es que sí pues el apóstol Pablo nos escribió lo siguiente en 2 Timoteo 3.16 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia aquí Pablo nos habla que toda la escritura es útil y también está abarcando el libro de los hechos así que no podemos excluir de que hechos puede ser un libro doctrinal con prácticas y normas para la iglesia de hoy el mismo apóstol Pablo nos enseña a no desechar las narraciones históricas ya que en Romanos dice que todo lo que escribieron nuestros antepasados es decir en el Antiguo Testamento nos sirve para hoy tener esperanza y esto es lo mismo que debe tener la iglesia presente con el libro de los hechos también no podemos perder de vista que tanto el libro de hechos como el evangelio de Lucas son dos libros que no están separados y distintos sino son parte de un mismo autor y es una obra en conjunto es por eso que si la intención de Lucas fue en su evangelio dejarnos doctrina y normas es la misma que también tenía en el libro de hechos para la iglesia y los creyentes de hoy otra duda relacionada a este tema es si es que hoy en día el bautismo en el Espíritu Santo está disponible para los creyentes y mi respuesta es que sí ya que la Biblia nos indica esto el apóstol Pedro declaró lo siguiente con referencia al bautismo en el Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare en este pasaje vemos que no solo era para la gente que estaba en aquel momento sino era para los que estaban lejos y también a los que el Señor iba a llamar luego y ahí estamos nosotros además Lucas capítulo 11 nos insta a buscar y a pedir a nuestro Padre más de su Espíritu Santo pues si vosotros siendo malos sabéis dar buena aldad y vas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan el derramamiento del Espíritu Santo en los creyentes no se limita a su raza etnia ni nada por ejemplo en Pentecostés fueron bautizados judíos en el caso de Cornelio fueron bautizados gentiles en el caso de los samaritanos fueron bautizados gente de raza mixta ya que los samaritanos eran mitad israelitas y mitad gentiles quiero terminar con una reflexión final y es que he visto a muchos creyentes que atacan esta doctrina sin conocerla a profundidad y sin saber su base bíblica espero tengas cuidado de eso además he visto a otros que cierran la puerta de su corazón a esta hermosa doctrina porque vieron errores o prácticas desordinadas en determinados círculos a ti te recomiendo a que no permitas que estos errores te lleven a negar una verdad bíblica en mi humilde opinión te he hablado hoy y te animo a que puedas buscar más de la presencia de Dios para que tu cristianismo y tu pasión por Jesús siempre avance y crezca que Dios te bendiga muchas bendiciones gracias por conectarte a viva y eficaz gracias